Debo saber mi gente, la hora Romantic Boy En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles mi nuevo tema Vamos a adorarle Este es el tema número uno de mi nueva producción Crisis Vida Romantic Boy Con Piera Music Studio Y ya yo he comprendido Cual es el camino verdadero Sigue la verdad Olvídate de resto Sigue al maestro el caballero de la cruz Murió por ti, por mi y su nombre es Jesús Vamos a adorar al que por ti murió en la cruz Él es nuestro héroe y su nombre es Jesús Vamos a adorar al que por ti murió en la cruz Él es nuestro héroe y su nombre es Jesús Todo el mundo con la mano arriba Vamos a adorarle Vamos a cantar Pase lo que pase Que se exploten las bocinas Que me quiten la música Vamos a adorarle Todo el mundo con la mano arriba Vamos a adorarle Vamos a cantar Pase lo que pase Que se exploten las bocinas Que me quiten la música Vamos a adorarle Yo no sé tú Pero yo No me pierdo el gozo Que me dio el Señor Abre la mano y recibelo Vamos a adorar al que por ti murió en la cruz Él es nuestro héroe y su nombre es Jesús Vamos a adorar al que por ti murió en la cruz Él es nuestro héroe y su nombre es Jesús Yo no me canso Y no me canso de adorarle Siempre le digo a la gente que él es grande Que él es poderoso Todo es majestuoso Que él es increíble Y en su nombre yo me gozo Yo no me canso Y no me canso de adorar Yo siempre le digo a la gente que él es grande Que él es poderoso Todo es majestuoso Que él es increíble Y en su nombre yo me gozo Ay, vamos a adorar al que por ti murió en la cruz Él es nuestro héroe y su nombre es Jesús Vamos a adorar al que por ti murió en la cruz Él es nuestro héroe y su nombre es Jesús Ya que conoces el camino correcto Te toca a ti elegir Hacer el bien o hacer el mal Romantic boy Sí, es the home game music Music never down JV la melodía Riega Cristo es vida Hompermusic.webs.com Hompermusic.webs.com Hompermusic.com